Además tenemos que la primera misión avanzada de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales ya se encuentra en Panamá con el objetivo de conocer los diferentes escenarios políticos para la elección general del 5 de mayo de 2024. La delegación fue recibida por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, quien puso a disposición la información electoral que requieran para conocer los avances del proceso electoral. Temas como las innovaciones utilizadas en el proceso de recolección de firmas para la libre postulación, participación de la juventud, debates presidenciales, voto adelantado, reproducción de copias de actas de mesa, entre otros fueron explicados por el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, coordinador del Plan General de Elecciones. También fueron informados por los responsables de la Comisión de Medios Digitales sobre los planes contra la desinformación y las herramientas aplicadas para contrarrestarlas, así como de las funciones jurisdiccionales del Tribunal Electoral por la juez electoral.